Y en Medellín, un menor de edad murió en un presunto caso de hurto en el barrio El Poblado. Otro hombre también resultó herido y uno de los ladrones huyó del lugar. Vamos a ir con Catalina Botero. ¿Y qué revelan las investigaciones de las autoridades, Catalina? Juanita, lo primero que hay que decir es que este fue el lugar donde se registraron los hechos y es uno de los tantos lugares y puntos ciegos que hay en esta zona rosa de la ciudad de Medellín. Sin embargo, la policía asegura que tiene identificado todo el trayecto que hizo esta motocicleta al huir de este lugar. El menor de edad involucrado en este caso fue identificado como Brian Castañeda, de 15 años. Las autoridades y también expertos en seguridad piden ponerle la lupa a estos casos de instrumentalización de menores de edad para la Comisión de Delitos. Aquí les contamos qué fue lo que ocurrió. Don Diego lo presenció todo. Era la medianoche cuando unos disparos alertaron a los clientes de su negocio que corrieron a esconderse donde pudieron. Al parecer, dos personas en una moto, uno de ellos menor de edad, iban a hurtarle las pertenencias a un ciudadano que en medio del intento de robo recibió un impacto de arma de fuego en su pierna. Como es alrededor de las 12 de la noche, escuchamos unos disparos y cuando nosotros salimos a percatar, porque vimos la gente corriendo, que salimos a ver qué era lo que pasaba, venía un hombre ya caminando de regreso, el hombre que había sido víctima de que intentaron robar, había venido, venía caminando herido. La presunta víctima del hurto también se encontraba armado y disparó contra los dos jóvenes. Uno de ellos quedó herido, pero los dos lograron huir del lugar. Sin embargo, el menor fue trasladado a un centro asistencial donde minutos después falleció. Esta persona reacciona, le hurdan sus elementos, en la reacción es lesionada en una de sus piernas, afortunadamente también fue leve y esta persona reacciona con su arma de fuego que la tiene amparada, acciona su arma, lesiona al presunto agresor. Comerciantes de la zona donde se registró este hecho pidieron a las autoridades poner cámaras de seguridad en el sector. Hay sectores que pedimos que tengan cámaras de seguridad porque hay muchos sectores que dan como puntos ciegos. Los malhechores también saben que no hay cámaras y aprovechan esos puntos ciegos para robar. Según las autoridades, la placa de la motocicleta involucrada en este hecho ya se encuentra identificada.